Iniciativas para la Paz, Memoria y Reconstrucción, Departamento de Caquetá El Departamento de Caquetá, está ubicado en el sur del país, de tierras fértiles, grandes yacimientos de estaño y carbón, es el poseedor de la cuarta población ganadera del país. A la vez, históricamente zona de influencia de las FARC, el Departamento de Caquetá ha sido centro de disputa entre grupos armados al margen de la ley por el control del territorio y sus múltiples plantaciones de ojo de coca, siendo los municipios de Florencia, San Vicente del Carguán y Montañita los más afectados. Promovidas por la Universidad del Amazonas, se consolidaron cuatro grandes iniciativas en el territorio del Caquetá. El Cineforo Docta Ignorancia nació con la idea de promover una cultura cinematográfica y a la vez una reflexión en torno a los derechos humanos y a la importancia del conflicto armado en el departamento. Foro El Carguán Vive, el cual buscó dignificar la memoria de los ambicentudos marcada de estigmas negativos tras las zonas de distensión. En memoria de las víctimas de los carros bomba de 2002 y 2003 en Florencia, se fijaron monumentos en figura de mariposas en gesto de rechazo a los actos violentos por parte de las FARC. Vamos a teatro, quiso darle un espacio a los ciudadanos de expresar y explorar ideas y sentimientos frente al conflicto armado de sus consecuencias en el territorio.